El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyó para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sube tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé porque el que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyó para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sube tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé porque el que te quiere Él soy yo Él soy yo Él soy yo ¿Ya? Él es lo que te quiere Él es el que usa